Ok, bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, estamos en semana 16, esta semana lo que vamos a ver son dos cosas, exportación con GeoGebra y GeoGebra en línea, entonces para que ustedes lo tomen en cuenta, literalmente se trabaja con la guía 5, poco, se supone que para esta semana está el avance del proyecto final, el día de hoy, a más tarde a medianoche, bueno, 11 y 59, y lo más importante de acá es que se supone que está el trabajo número 15, ese trabajo, bueno, mentira que lo van a hacer ahora, pero traten de tenerlo listo para la entrega del portafolio, que es sobre GeoGebra en línea, el uso de GeoGebra en línea y tener una cuenta al respecto. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy es un trabajo muy sencillo, en realidad lo que quiero enseñarles, o lo que les voy a enseñar es cómo utilizar GeoGebra de tal manera que ustedes pueden hacer diferentes exportaciones, entonces, voy a compartirles la pantalla, la pantalla número 2, bueno, en este caso sí, la pantalla número 2, y lo que quiero que vean es que ya tengo el archivo de GeoGebra, y eventualmente, este, me interesa que sepan, no sólo guardar el archivo, sino hacer o exportar un documento, entonces, vamos a hacer algo sencillo, vamos a suponer que yo voy a ocultar los ejes, y que voy a ocultar la cuadrícula, y voy a construir algún objeto acá, no sé, se me ocurre, yo voy a construir un polígono regular, entonces, este polígono, voy a construir un pentágono, vamos a construir un pentágono, y bueno, ahí tiene las características de ese pentágono, lo pueden hacer muy grande, lo pueden hacer muy pequeño, pero, este, tal vez, lo que ustedes quieran hacer, y lo voy a explicar desde la versión 6, es que quieran exportarlo como una imagen, entonces, uno lo que hace es, primero, seleccionar, nos vamos a la flecha por acá, y lo que hacemos es que, manteniendo, el clic derecho, presionado, o el cursor, o el puntero, o el touchpad, como quieran ver, ustedes pueden seleccionar el objeto, y este objeto, lo podemos exportar, en diferentes formatos, el más sencillo, es este, se van aquí, donde están las tres líneas, y aquí, está la opción, de descargar como, también viene la opción de exportar imagen, hay varias opciones, voy a trabajar la de exportar imagen, entonces, aquí vean que, literalmente, lo que hice fue que, la parte que yo seleccioné, yo lo puedo copiar al portapapeles, es decir, este, copiar y pegar, para ponerlo, por ejemplo, en un Word, o le doy aquí en la opción, descargar, y el archivo se guarda con formato PNG, muy importante, yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, le puedo colocar, este, no sé, imagen 1, y esta imagen, bueno, la puedo guardar en el escritorio, y listo, es una imagen que podría insertar, literalmente, en un Word, bueno, aquí no les va a aparecer a ustedes, pero en el escritorio 1, de la, bueno, ya la computadora portátil mía, aparece en el escritorio la imagen, ok, entonces, nada del otro mundo, nada que hacer en ese sentido, la otra opción que tenemos, es que, este, yo podría tomar la imagen, la podría volver a seleccionar, y, este, está la opción de descargar como, y, aquí en descargar como, es muy importante, porque aparecen muchos más formatos, de los que conocemos, incluso, de hecho, hay algunos, como los colada, que no los he utilizado, les voy a mentir, pero también está, por ejemplo, la impresión 3D, entonces, vean que ahí, esa es una opción que no tenía la versión 5, pero vean que está ese tipo de opción, pueden descargarlo como página web, como protocolo de construcción, vean que es HTML, y, lo que nos va a interesar, es el siguiente, archivo GeoGebra, esto nos permite que, el archivo, en formato GGB, pueda ser manipulado, con un, abriéndolo con GeoGebra, entonces, aquí, yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, y le puedo colocar, este, no sé, imagen 2, o, archivo, archivo, no sé, pongámosle pentágono, le puedo poner pentágono, lo puedo guardar, y, este, literalmente, igual, lo guardo en el escritorio, y es un archivo que podría abrir con, la versión de GeoGebra, entonces, va a quedar con el logo de GeoGebra, pero, si yo no quiero esa opción, entonces, por ejemplo, le puedo dar descargar como, y vean que aquí, está la opción, como PDF, PDF, pero, si lo quieren abrir con InScape, este archivo, le dan la opción SVG, entonces, aquí, por ejemplo, le puedo dar, la opción de, imagen 2, imagen 2, vean que la extensión es SVG, y, literalmente, lo puedo guardar, este, en el escritorio, voy a abrir, voy a abrir, este, la imagen, como, desde InScape, para que ustedes vean, y lo importante de acá, es que, por ejemplo, podrían trabajar todo, en GeoGebra, con ciertas medidas, con ciertas distancias, este, con, con más detalle al respecto, y luego pueden usar InScape, para poder, este, trabajar el documento, entonces, voy a cambiar a la pantalla número 1, vamos a cambiar a la pantalla número 1, ¿dónde está? aquí está, ajá, entonces, voy a cambiar a la pantalla 1, y en esta pantalla, se supone que, en este momento, tienen que ver el archivo, tienen que ver el polígono, pero la ventaja, es que este polígono, ya sale como un archivo vectorial, entonces, este, por más grande, o más pequeño que vean, ustedes, igual, lo pueden depurar, pueden desagrupar la imagen, recuerden que, aquí está toda la imagen agrupada, con control U, la pueden desagrupar, y, literalmente, tienen un mejor control, sobre, más datos que le quieran colocar, este, bueno, aquí, obviamente, con tantos programas abiertos, está pegado, pero, recuerden que ustedes, podrían seleccionar la imagen, podrían seleccionar la imagen, y, literalmente, podrían recortarla, o pedir que solamente, se quede con, con los datos que ustedes ven, o sea, le pueden hacer todo el trabajo, que normalmente, le harían en Inkscape, bueno, esto por un lado, muy bien, voy a cerrar el Inkscape, no me meto en esto, pero, ya ustedes saben, que aquí lo pueden guardar, o recortar la imagen, como, como lo han trabajado, la otra opción, vamos a cambiar, a la vista, a la vista número 2, vamos a cambiar, a la vista número 2, y, volviendo al GeoGebra, la otra opción que tenemos, es que, podríamos descargar, podríamos descargar, esto, como un PDF, el problema del PDF, que no lo podemos recortar, entonces, es mejor, editarlo en Inkscape, y hacerle el trabajo, que siempre, pues, hemos hecho, la otra opción interesante, es que, tenemos la opción, de descargarlo, como PSTRIX, que eso significa, es una variación, de látex, un lenguaje, un ambiente, de látex, que es un paquete, que trabaja, con una modalidad distinta, con unos comandos distintos, a los que usamos en TIX, si ustedes ya quieren, manipular la imagen, por ejemplo, en Overleaf, le pueden dar aquí, PGF TIX, y, literalmente, lo que exporta, es un código, en formato TXT, eso es un archivo de texto, que tiene un código, entonces, le voy a colocar aquí, imagen 2, y, le damos exportar, lo voy a guardar, en el escritorio, y, lo que les voy a enseñar ahora, es, que es lo que se aprecia, en el escritorio, entonces, ahí están viendo mi escritorio, aquí, donde está mi puntero, este, pueden ver la imagen 2, vean que yo lo abro, y, o, vean chicos y chicas, que literalmente, es todo un código, es un, todo, todo un código completo, sobre TIX, con, ya, su document class, con su endocument, o sea, literalmente, tenemos todo el código generado, para esa imagen, lo que diferencia, es que ustedes tienen control, sobre ella, vean que aquí, yo lo que haría, es que, copio, copio, todo el código, perdón, copio todo el código, y por ejemplo, me puedo ir, en este caso, vamos a ver, si, me podría ir, en este caso, este, abrir una nueva sesión, voy a abrir aquí, Overleaf, Overleaf, ahí lo escribí mal, a través de eso, Overleaf, ajá, y, este, ya en Overleaf, lo que podemos hacer, es copiar y pegar el código, que les acabo de enseñar, dice que hace tres minutos, Rebeca está trabajando, mmm, jajajaja, queda en evidencia, Rebeca, que barbaridad, bueno, abrimos un proyecto vacío, le vamos a poner, pentágono, vamos a ponerle aquí, pentágono, le damos crear, muy bien, y, este, yo lo que quiero ver, es el código generado, entonces, puedo borrar toda esta información, le doy control V, le damos, recompilar, y, este, se supone que lo que vamos a tener, es la figura del pentágono, vean que aquí, literalmente, el pentágono, queda creado, esto va a depender del texto, o lo que estén trabajando, pero, igual que lo que aprendimos con TIX, ustedes pueden explorar el código, para cambiar ciertos detalles, una de las cosas interesantes, este, que acá les voy a hacer ver, es que en la línea, en la línea tres, y, sobre todo, en la línea dos, se usa un paquete, que nunca hemos usado, que es una versión, pues, más precisa, o mejorada, y de control, de los gráficos de látex, que es el paquete PG-Plots, trabaja con TIX, de hecho, trabaja encima de TIX, y, este, este, el PG-Plotset, es la versión, del paquete PG-Plots, que me permite, el mayor control, esta versión, es la más nueva, la 1.15, pero ahí pueden poner, 1.13, 1.14, entre más nueva, mucho mejor, pero, pero literalmente, estos, las líneas dos y tres, ya las generó, este, GeoGebra, cuando estaba trabajando, vean que una de las cosas, es que carga por defecto, la librería de, de flechas, el ROOPS, deja una página vacía, si ustedes, solamente quieren el dibujo, por cosas de la vida, pero lo quieren manipular, una, un, una opción, en vez de artículo, de la opción de artículo, es la opción, Stand Alone, que lo que me permite, es que solamente, quede el recuadro, de lo que usted escribe, o usted imprime, entonces, esta versión, como les repito, lo que hace, es que solamente aparezca, la gráfica, Ajá, Stand, Stand Alone, bueno, y algo pasó ahí, y no me lo, no me lo generó, pero tampoco me dio errores, entonces tiene que ser algo, de los paquetes, que vienen por acá, yo quiero saber que es, ok, vean que aquí vienen, ya por defecto, los colores, viene un color, que es el RGB, ustedes pueden definir, un color, con valores que van, de 0 a 256, y por ejemplo, vean que aquí tengo, tres colores definidos, entonces, cuando ustedes vean ahí, por ejemplo, lo hago aquí grandote, donde vean ustedes, el UUU, es un color, cuando vean, el ZZTTQ, es un color, y el UDFF, no sé qué, es otro color, pero ustedes pueden, cambiar los colores, cambiando los valores, acá, por ejemplo, no sé, les voy a colocar, un 1, un 0, y aquí un 0, eso quiere decir, que R, esto es el control del rojo, quiere decir, que va a quedar de color rojo, y G, es de green, es de verde, y B, es de blue, de azul, entonces, al colocarlos en 0, quiere decir, que cuando aparezca, la opción ZTTQ, eso no es más, ni menos, que el color rojo, entonces, vean que aquí, yo puedo decir, que es rojo, pero no le cambien, el nombre acá rojo, porque, todos los ZTTQ, hay que cambiarlos, con el nombre de rojo, entonces, para que ustedes lo vean acá, por ejemplo, aquí, bueno, no, eso no lo borro, esta opción, ya látex, la tiro por defecto, pero yo puedo borrar, puedo poner 0, puedo poner aquí, este, 1, y puedo colocar 0, eso significa, que, este, lo que nos debería salir, es el color verde, bueno, una variación del color verde, ahí lo ven ustedes, que son los puntos A y B, y aquí arriba, nada más, como para terminar la idea, podríamos cambiar, esta opción, y colocarle, este, por ejemplo, 0, aquí le podemos cambiar, y colocar este 0, y aquí podríamos, colocar 1, 1, y literalmente, lo que tendríamos, es el color azul, entonces, bueno, esto nos permite dar, todos los, todas las variaciones de color, y pueden jugar con eso, definiendo colores, en línea, hay una página, para jugar, con los colores, en este formato, para que ustedes, no anden batallando, cuál será un color más bonito, o más definido, entonces, bueno, son cosas que les cuento, ya aquí todo el código, lo conocen, lo pueden explorar, son pares ordenados, viene el tipo de letra, viene que hace círculos, viene el tipo de, relleno, vean que aquí viene el, el color u, pero lo pueden cambiar, a nombres en inglés, por si no les gusta, pero, por lo menos, deseen una cuenta, cuenta de que son los comandos, que hemos utilizado, ok, no sé si tienen dudas, hasta acá chiquillos, de esta parte, alguna duda, algún detalle, del código que generó, GeoGebra, yo creo que todo bien, profe, más bien, me sorprende, que sea tan, tan milimétrico eso, que salen un montón de, de números y todo, sí, sí, en realidad, vean que, por eso yo les enseño, un poquito de, de TICS, porque, o sea, cuando uno, toda esta cosa está combinada, vean que GeoGebra, piensa que, la gente, o piensa en la gente, que trabaja con Inkscape, para que trabaje, el dibujo en Inkscape, y si no lo quieres hacer, en Inkscape, puedes exportar, todo el código, para trabajarlo, incluso en, cómo se llama, en Overleaf, en Latex, entonces, la idea es que tus dibujos, tus creaciones, sean de la mejor calidad posible, entonces, es muy interesante, pero, como les digo, ustedes pueden copiar, lo que sea necesario, y ya pueden copiar, y cargar la imagen, la ventaja de esto, y en un principio, es porque, cargar imágenes, hace que los archivos, en línea, pesen mucho, y entonces, se ocupa un mayor, bando de ancha, entonces, para ustedes, digamos, usar el código, lo que hace, es agilizar un poco, este, la fluctuación, de contenido, y sobre todo, el procesamiento, verdad, que el procesamiento, de todo este código, pues, es mucho más fácil, para Overleaf, en los servidores, donde estén, que literalmente, las imágenes, propiamente, que cargan acá, pero, son gustos, es cuestión de gustos, a esta altura del curso, ustedes, la idea es que se casen, con, con algunas de las herramientas, de las ideas, que hemos visto, este, está bien, pues, usar látex, vean que yo les doy todo, mi sumo de látex, y también esto va a depender, de, de, de los niveles, o de los lugares, donde trabajen, por ejemplo, muchas universidades, por ejemplo, las públicas, prefieren que los exámenes, todos se hagan látex, o, por ejemplo, este, como se llama, algunos colegios privados, prefieren que usen látex, posiblemente, en el público, no te vayan a pedir nada de esto, pero, o sea, al menos tienen la herramienta, y la conocen, y, este, este, es parte, de esas habilidades, que son lo que se espera, que se adquieran, y que si no lo saben usar, bueno, ya tienen como, como hacer de frente. Bueno, para terminar, chiquillos, una de las cosas que, este, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla número dos, es que, literalmente, lo que ustedes crean en Geoferra, en esta versión, es muy bueno, solamente, que hay que tener cuidado, porque cuando es Geometría, cuando las construcciones, son con Geometría, este, trabajamos con los comandos de TIC, usuales, pero, si aparece una función, y eso es lo que quería enseñarles, el tipo de código cambia, entonces, vamos a borrar esta imagen, voy a borrar esta imagen, voy a borrar los puntos, y vamos a crear una función, para que vean a qué es lo que me refiero, por ejemplo, yo voy a crear una función, la función, no sé, vamos a ponerle x al cuadrado, voy a colocarle aquí, x al cuadrado, y la función va a ir de menos uno a uno, se me ocurre, ahí está la función, ok, vean que literalmente, nada del otro mundo, ahí creamos la función, que va de menos uno a uno, pero, una de las cosas, que nos puede interesar, es que, aparezcan flechas acá, o círculos cerrados, o círculos abiertos, GeoGebra, no entiende eso, entonces, aquí por ejemplo, ustedes pueden crear, los puntos, alrededor de la función, la idea es exportarlo, para que vean el código que tiene, por ejemplo, cómo creamos este punto, bueno, este punto es, menos uno, coma, y f de menos uno, entonces, al darle enter, ya me construye el punto a, cómo creamos este punto, bueno, esta es la imagen de uno, entonces, quiere decir, que va a ser, uno, coma, f de uno, entonces, aquí le damos enter, y aparece, este, los valores, muy bien, vean que ocupamos, a veces nos interesa, que salgan los segmentos, nada más vamos a crear, esas representaciones, entonces, una de las cosas, que nos va a interesar, es que salga, por ejemplo, el punto, menos uno, coma cero, y luego, queremos un segmento, queremos un segmento, que conecte, el punto a, y que conecte, el punto c, y bueno, no queremos, que aparezcan, aparezcan, en estas condiciones, entonces, igual, nada más por cuestiones, de estética, entonces, nos vamos a ir a estilo, le cambiamos el trazo, línea punteada, este, y en básico, yo solamente quiero, que aparezca la línea, la etiqueta, desaparece, entonces, aquí, lo quitamos, muy bien, hacemos lo mismo, creamos el punto, uno, coma cero, y ahora, creamos un segmento, un segmento, que conecte, este, B con C, saben que estoy usando comandos, entonces, para que vean, una variación de luz, apunte comandos, puedo hacer el video, aquí, bueno, ni modo, propiedades, este, tengo que pedirle igual, que en avanzado, perdón, que en estilo, sea línea punteada, que en básico, solamente, la etiqueta, desaparezca, y listo, ahí tenemos nuestra función, nuestra función, se llama F, pero yo no quiero, que aparezca la F, entonces, igual en propiedades, en básico, yo le voy a pedir, que la etiqueta, desaparezca, bueno, la cosa es, que ya hicimos nuestro, nuestro dibujo, y queremos exportarlo, entonces, aquí no hace falta, señalar, o seleccionar la imagen, como decíamos, como hacíamos con la imagen, y lo que tenemos que hacer, entonces, chicos y chicas, es que nos vamos por acá, le damos descargar como, le voy a pedir, que me lo haga otra vez, en Tix, y, este, en este caso, le vamos a poner, este, cuadrática, no importa, si se va a sentir, para que no haya problemas, lo exporto, lo vuelvo a guardar, en el escritorio, y les vuelvo a compartir, la vista gráfica, número uno, en la vista gráfica, número uno, este, pueden ver mi escritorio, y se genera, todo un código, se genera, todo un código, este, que, en este caso, tiene la función, entonces, igual que antes, es muy completo, ustedes pueden, pueden ver acá, chicos y chicas, el código, otra vez, literalmente, puedo copiar, puedo copiar, me puedo ir, directamente, a Overleaf, me puedo ir a Overleaf, y aquí, yo había colocado, la gráfica, no importa, la voy a borrar, borro, y pego, y vamos a compilar, entonces, la idea, es que, debería salir, la gráfica, ajá, debería salir, la gráfica, de la función cuadrática, vamos a ver, si sale por acá, bueno, ahí, no sé qué pasó, literalmente, no sé qué pasó, vamos a compilar, ah, yo creo que está compilando, eso es, sí, no sé qué pasó, chiquillos, ahora sí me, sí me asusté, yo, ah, es que abrí la misma, es la que se llama imagen, es la que se llama cuadrática, ay, disculpenme, es esta que está aquí, entonces, este, ahora sí, agarramos toda esta bandida, y observen, el montón de código, que genera, una gráfica, que es a trozos, entonces, vean que, una de las limitantes, que nos topamos, con este tipo de archivo, es que, es un archivo de texto, que, literalmente, cada uno de los nodos, que fueron creados, ella no logra interpretar, y eso es parte de lo que les quería decir, no logra interpretar, la función como tal, entonces, cuando yo llego acá, y aquí, cuando tenía 33 líneas, salía toda la expresión, vean que, literalmente, aquí tenemos 436 líneas, entonces, parte de las limitaciones, que nos topamos con una gráfica, porque, este, ella la va a hacer, no es que no, pero, este, vean que, literalmente, no sale, tan concreta, tan correcta, como uno quisiera, y vean el tamaño que ella tiene, vean que ahí, todos los valores están agrupados, entonces, hay cosas, eso es lo importante, que, este, GeoGebra trata de exportar, pero, este, tiene ciertas deficiencias, que, por ejemplo, a nivel del código, le hizo un segmento, vean, todas estas líneas, estamos hablando de 400 líneas, son conexiones milimétricas, vean, de 9849, a 9899, aquí vemos otra línea, vean, estamos conectando, de 098, a 098, 099, y 099, son segmentitos milimétricos, que, si, construyen la función cuadrática, pero, que no se ve muy bien, entonces, aquí, en eso GeoGebra, tiene muchos problemas, sobre todo, si la función es a trozos, entonces, no les voy a mentir, lo hace bien, pero, no se ve bien la figura, y también, es mucho código, que podría hacerlo, en un solo código, con la opción del dominio, entonces, para que lo tomen en cuenta, y, bueno, literalmente, chiquillos, eso es lo que les quería enseñar, el día de hoy, sobre exportación, lo que sí les voy a pedir, este, ojalá, ahora, como trabajo asincrónico, es que, este, háganse en una cuenta, o háganse en una cuenta, en GeoGebra, para trabajar el jueves, entonces, lo que quiero, es que se vayan, a la página de GeoGebra, y, si lo tienen, si no, pues no, háganse en un enlace, perdón, háganse en una cuenta, por ejemplo, aquí yo me hice una cuenta, que se llama, Rayman Acuña, creo que se los enseñé, en la primera clase, pero, este, lo que vamos a trabajar, o vamos a construir, son grupos de GeoGebra, para que ustedes, más o menos, vean, qué es lo que pueden hacer, entonces, este, háganse una cuentita, y, a través de esa cuentita, les voy a explicar, lo que podemos hacer en línea, y, a partir de eso, podemos comenzar, a subir archivos en línea, construir algunos archivos interesantes, y la idea es que, con los archivos, que ustedes construyan, o se encuentren en línea, podamos hacer, un grupo, un grupo de GeoGebra, pensando, esto para los trabajos finales, para el proyecto de GeoGebra, que es el que, nos corresponde, pueden hacer libros, pueden hacer actividades, la idea es que ahí, comiencen a subir, las actividades que tengan en línea, y esas mismas, las puedan compartir, las pueden hacer privadas, o públicas, como en YouTube, y de tal manera, que, este, tendríamos evidencia, del trabajo realizado, entonces, bueno, eso sería como el trabajo, para el jueves, crearse una cuenta de GeoGebra, y no sé si tienen dudas, chiquillos, si no, eso sería, más que todo, lo que vemos el día de hoy. GeoGebra, sí, dígame. Para evitar todo ese montón de códigos, en Overlift, y eso, no se puede como, descargar el archivo en SVG, y después de Inkscape, pasarlo ya en una imagen vectorial, y, en PDF, y pegarla en Overlift. Sí, claro, de hecho, eso es lo mejor, cuando usted ve, que le generan más, de 40 líneas, mejor, mejor, descarguelo, como archivo SVG, y lo editas en Inkscape, y es mucho mejor, que tener todas esas, esas 400 líneas, pero quería enseñárselos, para que vieran, que no era tan perfecto, pero muy bien, está bien, la observación Andy, muy bien. Ah, bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces, chiquillos, sigan con aquello, y estamos en contacto, pura vida. Bueno, profe, hasta luego. Profe, muchas gracias. Gracias.